Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy de acá en Chevaline vamos a firmar un nuevo episodio de Mafia 3 Así que el día de hoy, bueno, vamos a continuar con tomar este territorio, definitivamente ya hemos matado a un capo de la mafia de este territorio Si se dan cuenta, le hemos asignado el negocio a Vito Así que... Voy a asignarle todo este territorio, o sea, todo este territorio completo a Vito completamente Porque queremos los favores de él, definitivamente, entonces... Voy a ver, vi por ahí un... una curita, pero no sé dónde está, así que voy a salir Y vamos a marcar como lugar este, ¿no? Que me dice... Voy a hablar con el dulce Dani Lipo El dulce es un prometedor... dulce es un prometedor... se va a suceder... Ok Y ahí tengo mi vehículo Así que vamos a ir El juego ya... vamos ya a más de 40 horas O por lo menos 39 Y creo que aún falta muchísimo... no contemos las misiones secundarias porque no son muy interesantes Y son repetitivas, o sea, no... no se acaban nunca... Así que no es que ayudes a uno y... la termines... no... No va a pasar eso, se va a repetir la misión 10 veces y es lo que va a pasar Así que por mi parte, si se compran el juego tengan un buen computador, 1 y 2 Van a tener que jugarlo con el modo ventana Ah, así... como estoy jugando Yo, ustedes no se dan cuenta porque obviamente no lo ven Pero... si se juega en modo ventana Así que... nada... Ya saben, no compren algo que no van a poder correr probablemente Yo lo estoy corriendo... muy lento No lento, lento, pero sí lento igual, de cierto modo Y... he tenido que aguantar todo eso Entonces el tipo... pareciera que está en la azotea Veamos... entonces chicos, escuchan una ruedita por ahí... De fondo es porque está Meuron 5 jugando... De acá está el boxeador... Oh... Eres Danny Litter, el dulce ¿Sigues el boxeo? Un poco... Un amigo que trabajaba para mi parte y estaba obsesionado Decía que llegarías lejos Pronto lucharás por el campeonato, ¿verdad? Sí, por eso necesito tu ayuda Esos tíos de Marcano tienen a uno al que llaman dos pollas peralta Que lleva un negocio de apuestas en el Wilcock Salón Viene a verme cuando estoy entrenando Dice que tengo que tirarme al suelo en el quinto O si no... ¿Qué le dijiste? Mierda, le dije que me besara el culo Al día siguiente alguien le rompió el brazo a mi hermano por tres sitios Wow Es lo que hacen Dicen que dos pollas incluso secuestró a ese chico, Eddie Kenner Solo que creo que dos pollas tiene pensado que Eddie pelee extraoficialmente para él Se oyen cosas sobre peleas de negros por aquí y por allí Se puede ganar mucho dinero si sabes cómo van a acabar los combates Dios, iré a por la gente de dos pollas Intentaré enterarme de cómo hacer las cosas Puede que encuentre a Eddie Por lo menos aquí, en Chile, dos pollas no es como nada ofensivo Pero supongo que en España dos pollas son dos pollas En España es chucha En España dos pollas creo que son dos pollas Algo así como medio feo Aquí dos pollas son dos gallines Pero no sé si Si será ese el significado, la verdad No sé No sé qué significa ella, pero creo que es una mala palabra Se calentó y ese es el problema No había que ir a cometer alguna estupidez Entonces Aquí va a pasar lo mismo de siempre Que el tipo no prende el auto Podría sacar dinero Podría sacar dinero Oh, Dios Con eso no demuestras nada No me han contado nada Yo soy un don nadie ¿Pero es que esto es un puto juego? No me jodas Oh, Dios Oh, Dios Desde aquí hay mucho dinero Pero fíjense No sé No sé Cualquier unidad disponible O sea O sea Así que he pegado Eh Entonces Me ha ganado Buena pasta La verdad Mira Dice Madden Entonces Movir a la otra cuadra Movir acá Probablemente sea bueno Que Me distancie un poco La verdad Si Se canso la búsqueda Y regresen a la patrulla O sea Que buen dinero La verdad De algo ¿Qué opinas de ese negro? Uy, ¿cómo? Cómo que opinas de ese negro ¿Qué opinas de ese negro? ¿Sabes que es vulgar? ¡Venga, venga, venga, venga! Yo soy de mamada ¿Se ponen a pelear? En serio Entonces ¿En serio que atacar ese sitio Fue bien, bastante bueno Entonces Yo creo que voy a pedir primero Guardar y sacar armas La verdad Entonces Creo que Tener eso Entonces Cayó una granada Entonces voy a cargar Esta arma es muy buena En serio Esa arma es Muy buena Es una galería de tiros Yo creo que voy a tirarle Voy a tirarle Entonces Me quedan 12 balas En eso Por lo menos Me queda Una guardada Wow Y hay mucho dinero Fíjense Mucho, mucho dinero Creo que es la primera vez que da tanto Puede ser Puede ser Bueno También Era un tragamonedas No 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 es la primera vez que veo tanto Estas son las máquinas que tiene Pero la gente Pero la gente no se mete Si se dan cuenta O sea La gente no No se mete Con Con la mafia O sea Se pueden estar agarrando Matándose Entre ellos Por decirlo así Y no se mete Entonces Hay que destruir Todas estas máquinas 2500 cada uno Es bastante No se mete Ya ha llegado La hora Hijo de puta No quiero andar con la arma Suelta por ahí La verdad Porque me es muy bueno Andar Yo creo que en el juego Me han matado Probablemente Una 6 7 veces Que no es tanto Tampoco Y la enterrador Con Va a ser Serido Vale Recibido Estaremos en contacto Después de él Entonces Vamos a ir a Aquí hay como un lugar Donde hay gente La verdad Que podríamos ir ahí Pero no No vamos a ir ahí Y vamos a ir Aca Entonces matar A los sicarios Y voy a comprar Obviamente Almas Y eso Porque Viene bueno Podría ir parando Y comprar O sea Ir recogiendo Por ejemplo Esas medicinas Y todo Y ahorrar un poco El gasto Pero La verdad La verdad La verdad No estoy tan mal De plata Y creo Que para qué Mejor es Comprarlo Y ya Cuando estaba Cagada la plata Si me preocupaba Porque Tenía que Tener plata Para matar A otros tipos Pero me ha ido bien En estas redadas Así que Todo Todo bien Entonces yo Ahora sí Prefiero guardar Siempre el dinero Porque Prefiero hacerlo así Y quiero ver Si es esta mi arma Creo que sí Creo que sí Es esta mi arma Creo que si es esta mi arma Era mejor no perder esto Voy de cabeza El banco Entonces Esa es como una entrada La trasera Por lo que veo Tenemos Dos Dos Si se dan cuenta Si se dan cuenta Va a tener que pedir un favor Si o si Vamos Pide Que jodidamente Jodido Si Conseguidme fuego De cobertura En Southdown Por supuesto Enseguida Ahí está Me han dado Me mataron Y no pude rescatar El dinero Y lo peor de todo Es que ya no puedo pedir El favor Y ya no puedo volver Al sitio Porque ya no va a estar Ya maté al tipo Fíjense ya Ya no está Fíjense Entonces Es una Putada Pero bueno Bueno No es tan Poca plata La que tengo Pero Si Perdí Por lo menos Putada No sé 9000 10.000 dólares Que pude haber ganado Y Eso es lo que No me gusta No me curé Fue culpa mía Pero Igual Creo que La idea A veces Es conseguir Conseguir el dinero Ahora mismo Te lo doy Sobre todo Si tengo medicinas O sea No las utilice Tirei granada Y pensé que Pensé que al ocultarme Ahí Y como me tenía La defensa No me iban a matar Pero Cometí el error Y como que Está Super 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 Yo creo que ya sé Lo que es La verdad Voy a Creo que ya sé Lo que es Pero no lo puedo hacer Este episodio Porque Si me salgo Voy a Dejarle grabar Y Es un Ligo Entonces Espero que Este si Pueda robar El dinero A veces Te ponen Más dinero En un sitio Que en otro Así que Como les digo Espero que Esta vez Si tenga Más dinero Que Hasta Lento Entonces Tienen Sentinelas Que es como El que avisa Y tenemos Otro tío Por acá No Entonces Debería haber traído La mía Joder Entonces Ahora empiezan A exparcirse Un poco Los tipos No No Es loco Yo necesito cargar Entonces ahí hay un poco de dinero Que lo voy a recoger, definitivamente O a lo mejor no eran 10.000 No, a ver, ese bolso tiene 1.000 Ahí tengo 2.000 No sé ¿Quién sigue vivo? Ese es el jefe Bueno, ya me salí con la mía, de hecho Así que nada, voy a hablar con el tipo Y yo creo que eso va a ser con el video Entonces vamos a ir hacia acá Un consejo que, bueno Si tienen el juego, desactiven el antivirus Chicos, porque eso saben que hace que se ponga más lento el juego Yo todavía no lo he desactivado Por eso creo que en este episodio se me ha puesto un poco más lento el juego Pero ya en el próximo episodio creo que lo voy a desactivar definitivamente Entonces me hice como Probablemente unos 15.000 dólares Si no hubiera sido un poco más Pero moriría en esa misión Así que Bueno, han sido probablemente a lo mejor 18.000 dólares Así que Estas son las misiones que más tengan plata Estaban robando cosas y escondiéndolas en una panadería Estos blancos Estarás a punto de llamar la atención de dos pollas ¿Queda algo? Si ¿Queda algo? ¿Qué chuche es esto? Si Bueno, queda eso chicos ¿Ah? ¿Qué? Ah, o sea me queda todavía No es que no me quede Me faltan tres locales Voy a intentar hacer esos locales O avanzar aunque sea en dos Y ya lo dejo hasta el próximo episodio Lo que sigue Por lo menos está cerca Pero el otro sí es lejos Y yo creo que voy a llegar hasta allá Sin grabar Porque sí es lejos Está a la mierda del mundo Y está metido como en un bungalow Pareciera como Porque es como Es como un pantano ahí Entonces creo que Está bien escondido La verdad Entonces este es un tragamonedas O sea es un tragamonedas Y probablemente Probablemente Un arma Un arma ¿Por qué? Dios mío ¿Qué maleducados son algunas? Tenemos un Entonces tengo que romper esto Antes de que llamen a la policía La verdad Y tienen atrás ¿Qué le pasa a la chica? Está bien Yo sé que soy guapo Pero Tranquila Entonces Entonces eso ya está Y este está muy cerca también Pero la verdad Pero la verdad que está bien cerca Y están pocos protegidos O sea no es que estén Con mucha protección Estos locales Están poco protegidos Lo está mirando Ojo Y no hace nada Pero no hay nadie Y que esos fueron los tragamonedas Y me queda este Así que nada chicos Debo hacer eso por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten bajo el video Y repartan el video Por todo YouTube O por todos lados chicos Si me quieren apoyar Y eso Nos veo a próximamente Cuídense